Si tienes un hijo, has tenido noches de no pegar ni ojo. ¿Sabes lo importante que es dormir y cuánto se echa de menos cuando no se puede dormir? El sueño, sus fases, sus tipos y sus trastornos son un importante conjunto de aspectos que necesitas conocer bien para cuidar al máximo el desarrollo de la salud de tu hijo, tanto a nivel físico como mental. ¡Ojo! Y de la tuya. Soy Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, especialista en neurología de niños y de la adolescente, director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica en Sevilla y de la web para familias y profesionales, elneuropediatra.es. Ayuda a padres de niños con problemas neurológicos como los trastornos del sueño a poner luz en el presente de sus hijos entendiendo lo que les pasa y esperanza en el futuro, cuidándolos y guiándolos por el camino correcto en todo el proceso hasta la solución. En este vídeo de la serie dedicada al sueño y sus trastornos, te voy a explicar qué es realmente el sueño, cuáles son sus fases y, por supuesto, los principales trastornos que te puedes encontrar. ¿Empezamos? 1. El sueño. El Instituto Nacional de la Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos dice que el sueño es un periodo de inconsciencia durante el cual el cerebro permanece sumamente activo. Lo define como un proceso biológico complejo que ayuda a las personas a procesar nueva información, a mantenerse saludables y a rejuvenecer. 2. Las fases del sueño. El sueño se puede dividir en dos grandes fases, el sueño no REM y el sueño REM. Durante el sueño, el cerebro pasa por ciclos de cuatro fases distintas, las fases 1, 2, 3 y el sueño de movimientos oculares rápidos, REM o su sigla en inglés. El sueño no REM es el momento del sueño que el cuerpo utiliza para descansar físicamente. Se divide a su vez en tres partes. La fase 1 es la transición desde la vigilia, estar despierto, al sueño. Se trata de un sueño ligero y, de hecho, si se despierta la persona en ese momento no recordará que estaba dormida. Dura poco tiempo. La fase 2 es la fase de mayor duración y permite al cuerpo descansar y conservar la energía. Fase 3 es el sueño profundo. En esta parte es muy difícil que una persona se despierte en este estadio cuando aparecen los terrores nocturnos y el sonambulismo. El sueño REM sirve sobre todo para consolidar la memoria, retener u olvidar información. Es el momento en el que aparecen los sueños así como las pesadillas, como digo. Cuando se comienza a dormir se pasa primero por la fase no REM y posteriormente por la fase REM. Después de ella se produce un micro despertar del que la persona no es para nada consciente ni se acuerda del día siguiente y se vuelve a dormir. Al realizar todas estas fases completamos un ciclo de sueño y en una noche en la que podemos dormir de media a unas 8 horas una persona adulta realiza entre 5 y 6 ciclos de sueño completos. 3. Los trastornos del sueño. Trastornos asociados a la dificultad para conciliar y mantener el sueño son el insomnio crónico o el síndrome de las piernas inquietas, por ejemplo. Trastornos asociados a sonolencia diurna excesiva son la narcolepsia, la apnea durante el sueño o la hipersomnia idiopática. Los trastornos con conductas anormales durante el sueño son las parasomnias, el sonambulismo, los terrores nocturnos, los trastornos de conducta durante el sueño REM y los trastornos del ritmo de sueño vigilia son el jet lag, el trabajo por turnos o el síndrome de la fase de sueño retrasada. Por cierto, también el síndrome de la fase de sueño avanzada que es menos conocido. Y si tu hijo o tú tenéis problemas de sueño creo que ya va siendo hora de ponerle solución. Ponte en contacto ahora mismo con nosotros para que analicemos tu caso y nos pongamos manos a la obra. Llama al 682 651 047 o escríbenos al mail recepcionista arroba el neuropediatra punto es. Como siempre te digo, mi magnífico equipo te guiará por el camino correcto. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!